Vamos a ir a comer, ¿quieres que te lleve algo? No, no tengo hambre, no quiero nada ¿Segura? Llegamos, mi amor ¿Mi comida? Ay, Dios mío Tú me dijiste que tú no querías comida, mi amor Mira la comida que tú no haces para mi mamá Mi amor, mira, mira la comida que te traje Gracias, mi amor, ¿te acordaste de mí? Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo